El reanudo a la sesión. Donen la bienvenida a colectivos que lluiten contra la intolerancia, el movimiento contra la intolerancia, y vamos a llegir una declaración institucional signada por todos los grupos parlamentarios contra las manifestaciones políticas instigadoras de odio. La democracia española, pese a su juventud relativa, ha conseguido establecer hondas raíces en la composición ideológica y política de su ciudadanía. Este hecho ha reforzado la resistencia de nuestro sistema político a la permeabilidad que otros Estados han demostrado a ideas de corte xenófobo y que se integran en la familia política de los neofascismos. Sin embargo, a pesar del rechazo que estas ideas producen en amplia mayoría de la población de nuestro país y también concretamente en la valenciana, existen grupos organizados que ensalzan ideas antidemocráticas y contrarias al sistema de valores de tolerancia que nos enorgullecen como colectivo. Estas manifestaciones, que en ocasiones han sido canalizadas mediante actos violentos a lo largo de nuestra historia reciente, solo buscan la difusión del odio como mecanismo de interrelación social. Es por ello que su incompatibilidad con la democracia se encuentra en la raíz de su propia existencia, debiendo ser rechazadas por las instituciones y todos sus actores de forma unánime. En este sentido, y debido a la celebración de un acto que pretendía incluir a la ciudad de Valencia en el imaginario del espacio neofascista europeo y diversas manifestaciones en el conjunto de España, el pueblo valenciano representado en esta Cámara quiere evidenciar la total ajenidad a este hecho con la realidad compartida de tolerancia y respeto en el ejercicio político. La comunidad valenciana desea mostrarse al mundo como un referente político por sus avances en derechos y libertades y siendo este un espacio donde la convivencia entre diferentes no está reñida con el reconocimiento como iguales. No cabe la violencia política ni, por supuesto, su justificación o enaltecimiento. Por todo lo expuesto, les Corts Valencianes manifiestan que la comunidad valenciana es un espacio que no comparte por principio democrático el enaltecimiento de ideas neofascistas. En este sentido, la institución representativa de su ciudadanía muestra el rechazo colectivo a la celebración de manifestaciones políticas de cualquier índole instigadoras de odio en nuestro territorio. Asimismo, nos pronunciamos requiriendo a las autoridades competentes el máximo control de la presencia de actividades de estas características en nuestro territorio, vigilando si los mismos incurren en hechos tipificados en nuestra norma penal como delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Palau d'Esborxa, 26 de maig de 2017. Gracias. Gracias.